Oye mi reina linda Y hoy que me supliques no, no mi amor, no señor Tu final es triste si, ay mi amor, que hago yo Nunca me quisiste de corazón, ay por Dios Siempre me mentiste, por eso yo estoy mejor Por eso estoy mejor sin ti Sin ti, sin ti, en cambio tú estás mal Sin mí, sin mí, sin mí Porque no deja de llamarme, porque no deja de buscarme Yo aquí te metí a ver bastante Pero tu cuarto de hora ya se acabó, mi amor José Ricardo Becerra, saludos a la tía Rosario José Luis Aparicio y Carlos Padilla Se avecina el pase del lío Messi Kiko Gómez, Edgar Solano y Norman Franco ¡Nos vamos para la Guají! Pepe y a mí, Arielito Baena Y más de Zabaleta ¡Nos vamos a engorrañar! Oye mi reina linda, ¿qué estás pensando? Yo reconozco que quiero estar a tu lado Con ese cuerpo que no se va a enamorar Con esos labios que al momento de besar Quedaba lo que me tragaba mucho más El tiempo cambia en las cosas del amor Fácil me olvido y ya tu tiempo se acabó Tú eres bonita y a búsquete otro querer Porque mi Dios ya me ha mandado otra mujer Y aunque me supliques no, no mi amor No señor, tu final es triste Si, ay mi amor, ¿qué hago yo? Nunca me quisiste de corazón Ay por Dios, siempre me mentiste Por eso yo estoy mejor, mi amor Por eso estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti En cambio tú estás mal sin mí, sin mí, sin mí ¿Por qué no dejas de llamarme? ¿Por qué no dejas de buscarte? Yo que se me quede bastante Pero tu cuarto de hora ya se acabó, mi amor Para Algemiro Fragoso e Iván Mauricio Sonto Buen muchacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!